¿Tienes una fiesta y estás buscando DJ? Sonido Efecto Prepárate para el espectáculo Luis Cárdenas DJ El maestro de la sincronización La mejor música Mezclando en vivo desde cabina Las mezclas que se escuchan por todos lados Por todos lados Solo llámanos al 4441101133 Siempre a la vanguardia con la calidad Sonido Efecto Luis Cárdenas DJ Mezclas de otro nivel Prepárate para el espectáculo El imponente sonido Efecto Luis Cárdenas DJ Cumbia 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 Y yo me abierto y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco y que te busco solo pa' joder Joden y joden no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que no saben que no saben que no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Ahí señor El imponente sonido Efecto Luis Cárdenas DJ Te pone a bailar Cumbia 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 Luis Cárdenas DJ Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me abierto y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar El imponente sonido Efecto Cumbia Luis Cárdenas DJ Más Efecto de Sonido Tengo el corazón herido Tu destrucción me ha dolido Yo falta de tu amor A negarme tu calor El amor El amor Que por ti yo siento Es como un sentimiento Que no puedo olvidar Que llevo En mi pensamiento De todo este sufrimiento Que no puedo evitar De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz La nueva orquesta sonrera Se prende la pista Se prenden las mezclas Baila cumbia Con Luis Cárdenas DJ En exclusiva para 90.9 La mejor FM Música 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 Gracias por ver el video. 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 Mezclando, Luis Cárdenas DJ. Las mezclas más impactantes de la radio. ¡Oye, qué buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Y la pequeña y famosa Edith En Manhattan, Nueva York En Brooklyn, El Infamoso Tasmania Ahí está el sabor Con el Grupo Ensamble ¡Sí, señor! El crack de las mezclas Luis Cárdenas, DJ Majestuoso, imponente Sonido, efecto Y este saludo se va Para Francisco Silva Producciones Eken En Tepito, México ¡Sí, señor! La bailan ya las chilangas Y en Puebla la bailan bien La bailan hay en Tijuana Y también en Monterrey Cumbia Sabrosa cumbia Para bailar Cumbia Sabrosa cumbia Para bailar Mezcla DJ Luis Cárdenas Y en México Y en Estados Unidos ¿Cómo la bailan? ¿Cómo la bailan? El Máster está mezclando Luis Cárdenas DJ La mera punta del tren Cumbia, sabrosa cumbia Para bailar Cumbia, sabrosa cumbia Para bailar La bailan en Hidalgo Y en Tolujita también Tlaxcala que bien la baila San Luis y León también Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar Y cuando sonriente a decirte ya no me pegas Hoy partire Y cuando sonriente a decirte ya no me pegas Tú sonrieras Y cuando sonriente a decirte ya no me pegas Hoy partire Con su estilo inconfundible Mezclando Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ Y cuando sonriente a mi corazón Pensando en que se fijaría Sabía que tu amor era imposible Hoy necesito partir Recuerdas esas rosas tan lindas Así solo quería olvidarte Así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Imponente Sonido, 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 efecto Luis Cárdenas DJ Te pone a bailar Cumbia Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar Y lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Mezcla DJ Luis Cárdenas Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Es daño de dolor ¿Cómo evitar ¿Cómo evitar Que se fracture en mil? Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Vagabundas Que se dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tiene final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa Para el mundo Con amor Los ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste Tanto a mi amor Que mi corazón Estalla de dolor Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y esto es La electrocumbia Con Tremix Adla 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 Mezclando Luis Cardenas DJ Lo que tiene esa mujer Que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Te hace tragar esas palabras Y ya no creen los falsos amores Ni que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Ella por donde sepa suena Levanta admiración En cualquier fiesta Siempre es como una reina Que llama la atención Fíjate en ella Que con esas caderas Te para el corazón Tiene candela Bailando la cumbia Es una sensación Todos se acercan Y todos quisieran Comerse el bombón Pero es un sueño Querer ser el dueño De su corazón La diva ya llegó La diva ya llegó La diva ya llegó Usando esta canción La diva ya llegó Cumbia echando con sabor Más bella que esta liga Chiquilla divina Más sexy que Paulina Más buena que la dos La diva ya llegó Usando esta canción La diva ya llegó Cumbia echando con sabor Más bella que esta liga Chiquilla divina Más sexy que Paulina Más buena que la dos Ahí viene la diva Mamacita Sonido efecto Luis Cárdenas DJ Imponiendo nuestro estilo Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego Sintiendo dolor Sin ti Una persona por quien suspirar Estando solas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y color De amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor El imponente Sonido efecto Luis Cárdenas DJ Te pone a bailar Cumbia No me vas a convencer Que te di una probadita No me vas a convencer Que te di una probadita Búscate una mocosita Porque yo no nací ayer Búscate una mocosita Porque yo no nací ayer Si no hay boda No hay pastel Ni siquiera una rajita Si no hay boda No hay pastel Ni siquiera una rajita Quieres una probadita Y eso no se va a poder Quieres una probadita Y eso no se va a poder ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Pito Olivares! ¡La pura es la rosura! Toma, chango, tu banana Ni ahorita ni mañana Me vas a convencer Toma, chango, tu banana Va y busca una pulana Que quiera por paser No, chango, tu banana No, chango, tu banana Llegó el sabor Y el ritmo Sonora Máximal ¡Cumbia! ¡Cumbia! Sonido 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 Efecto Luis Cárdenas DJ Al ritmo Al ritmo Suenan los tambores Al ritmo Suenan los tambores Esta cumbia Van a bailar Esta cumbia Van a gozar Al ritmo Suenan los tambores Estar ritmo, suenan los tambores Esta cumbia van a bailar Esta cumbia van a gozar Con su amor Alberto Pedraza Costa Cumbia Toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera Al ritmo de este tambor Al ritmo de este tambor Toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera Al ritmo de este tambor Al ritmo de este tambor Con sabor Joda linda mueve la cadera Joda linda mueve la cadera Al ritmo de este tambor Al ritmo de este tambor Joda linda mueve la cadera Joda linda mueve la cadera Al ritmo de este tambor Al ritmo de este tambor Con sabor De Las Vegas para México Cumbia con amor Sonora Mar Mar Suenan Las poderosas Cumbias con Luis Cárdenas DJ Sonido, efecto, audiovisual Inconfundible En torno a mesas Luis Cárdenas DJ Ay, 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 ay Y échele Zumbia negra 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 El ritmo inconfundible que se siente Zumbia negra 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 El Máster está mezclando Luis Cárdenas DJ Ya, ya, ya no me importa Dónde estés, dónde estés Dónde estés Ni con quién estés ¿En quién pensarás? Ya, ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas salto Estoy cansada que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? Luis Cárdenas DJ Ya, ya no me importa Dónde estés Ni con quién estés ¿En quién pensarás? Ya, ya no me importa Ya, ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas salto ¿En dónde estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? Saben que ese hombre no soy yo Quien tocará tu dulce miel Saben que ese hombre no soy yo Quien te hará el amor Quien te hará mujer ¿Y dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿En quién te atariciarás? ¿Quieres tener una fiesta excelente para impresionar a tus invitados? Contrata al DJ de 90.9 la mejor FM en tu evento Solo marca 44, 41, 10, 11, 33 Luis Cárdenas DJ El espectacular sonido efecto